Cambiamos de tema y nos vamos hasta México, donde miles de estudiantes de distintos centros educativos se sumaron a las protestas para que los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre aparezcan con vida. Por segundo día consecutivo, estudiantes de varias facultades y centros de la Universidad Normal Autónoma de México realizaron un paro de clases para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Queremos saber dónde están nuestros compañeros, los queremos conmigo, queremos respuestas, porque uno como estudiante hoy en día peligra aquí en México y peligra porque el gobierno le tiene miedo a los estudiantes. La presentación con vida a nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos. Estos desaparecieron el pasado 26 de septiembre en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, tras una noche de violencia en la que murieron seis personas a manos de policías que supuestamente estaban a servicio del cartel de los Guerreros Unidos.